Del 10 al 13 de diciembre la reunión ministerial oficial de la OMC se va a reunir en Buenos Aires y en esa misma semana estamos convocando desde las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres ambientalistas de todo el continente y de todo el mundo a una semana de acción contra la OMC, una semana de acción fuera OMC construyendo alternativas. Esa semana de acción empieza el 7 de diciembre y vamos a empezar a instalar en el marco de la marcha histórica de las Madres de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, en esa marcha de la resistencia, diciendo fuera OMC y convocando a discutir las alternativas que queremos. Nuestra Cumbre de los Pueblos específicamente empieza el día lunes 11 de diciembre, va a ser del 11 al 13 de diciembre y vamos a estar desarrollando foros, actividades, talleres, ferias, de intercambio de semillas, con una gran participación de activistas de todo el continente, de la Argentina y del mundo y nos vamos a estar movilizando también con un gran festival el día domingo 10 que va a terminar después de una marcha en el obelisco, donde vamos a hacer actividades culturales, conciertos, recitales de distinto calibre para poder decir fuera OMC y tener una gran presencia en las calles para que nuestra resistencia se note y que se note que no es algo solamente argentino, sino que estamos hablando de que somos parte esta vez de la resistencia global y tenemos que hacer notar las voces de todo el mundo en contra de la OMC. La llegada de la Organización Mundial de Comercio a la Argentina en este año 2017 no es casual. Está en el marco de una política que viene desarrollando el gobierno de Mauricio Macri, ya desde su asunción, con esta idea de decir que Argentina tiene que volver al mundo, que no hay blancos y negros, que no es elegir entre China y Estados Unidos, sino que se puede hacer negocios con ambos y es que el objetivo de la Argentina aparece en dos términos para ese objetivo, que es ser más competitivo y más productivo. Eso implica claramente una reducción de derechos, una alta liberalización y una desregulación en sectores que todavía quedan algunos sectores protegidos en ese sentido en la Argentina y también implica cómo se está viendo desde algunos sectores de poder la inserción de la región a nivel mundial. Esto tiene que ver también con que la llegada de la OMC no es el único elemento que nos muestra esto. También el gobierno de Macri comprometió la llegada del G20 para el año 2018 y en los últimos meses hemos tenido algunos eventos, como por ejemplo las reuniones del Foro Económico Mundial en su versión latinoamericana, llamado también Davosito, aquí en Argentina, donde se acercaron más de 600 CEO de las corporaciones más grandes internacionales y donde la Argentina lo que ha hecho es prometer mayores niveles de ganancia y prometer protección a sus inversiones. En ese sentido, la forma en la cual la Argentina está encarando las negociaciones comerciales, por ejemplo en los foros como la OMC, están mostrando que el objetivo es garantizar una mayor apertura en la Argentina. Apertura implica siempre reducción de aranceles, implica siempre reducción de regulaciones y de leyes que favorecen a los trabajadores, por ejemplo, y de ese modo lo que se está garantizando es traer estos capitales al país bajo la promesa de apertura, por ejemplo, en sectores como de comercio digital, lo que se conoce como e-commerce, comercio electrónico, o por ejemplo facilitación de inversiones, que son agendas en las cuales la Argentina está teniendo una postura de mayor liberalización y de mayor apertura. Lo que están planteando es, en el caso de facilitación de inversiones, por ejemplo, se ha presentado en el marco de la OMC una propuesta conjunta de Argentina y Brasil para avanzar en una agenda de facilitación de inversiones. También en la agenda de comercio electrónico la Argentina tiene una posición favorable al libre flujo de datos, a la idea de que hay que liberalizar cada vez más en el sector de las compras electrónicas, lo cual implica siempre un rol cada vez más pequeño para los estados y una cada vez menor capacidad de decisión sobre lo que tiene que ver la política comercial y cada vez mayor lugar para las empresas transnacionales.